El senador Antonio Navarro votamos en contra del IVA al 19% porque es inequitativo, porque es regresivo, porque es abusivo con los colombianos también de los ingresos, mientras que este mismo congreso le cuidó los bolsillos a los ricos, le bajó los impuestos a las empresas más grandes. Nosotros propusimos alternativas serias para recaudar sin tener que subir el IVA. Todas las negaron, las normas antievasión, las negaron, las normas para que los individuos más ricos pagaran sin poder evadir a través de dividendos, las negaron. La verdad es que este congreso es una porquería, que no piensa en los ciudadanos, que no los representa. Aquí están convencidos de que ustedes nunca los van a castigar, que aquí se pueden seguir eligiendo y reelegiendo con mermelada y con corrupción y que los ciudadanos no importan. Es inadmisible, estas son las cosas más dolorosas que pasan en este congreso. Las dos reformas tributarias es donde uno ve el mayor abuso, los lobistas, la plata, los prepagos, todo en contra del concilio de los ciudadanos porque aquí no tienen quien los represente. Siempre nos derrotan.